Hoy en nuestro canal te espero un desafío muy inusual. Nuestras participantes probarán los roles de la reina de nieve y de fuego. Veamos qué pasará. Buenos días, mundo. Sucia y helada está con ustedes otra vez. Me encanta mi cama. Es tan acogedora y fría. ¡Qué mañana tan hermosa! Hola a todos. La ardiente Emma está despierta. Es hora de calentar mis pies en estas brasas. Todo el mundo comienza el día caliente. La mañana comienza con un vaso de Coca-Cola helada. Me encanta refrescarme. ¡Oh, no! Se congeló. Pero está bien. Sé lo que voy a hacer con esta bola de nieve. Emma, ¿quieres un regalo? Oye, ¿qué hiciste? Ahora estoy empapada. Ya vas a ver. Si te gusta tanto la nieve, entonces toma. Oye, ¿por qué hiciste eso? Estoy cubierta de nieve ahora. Voy a tener que cambiarme de ropa. ¿Dónde están nuestros regalos? Oye, mira, dulces. No son dulces, son juguetes. ¡Fantástico! Pop-It, mi favorito. Yo preferiría algo más refrescante. Genial, mira esto. Es fantástico. Están helados. Mira esto. Es muy divertido. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esta gelatina? ¡Oh, es el Pop-It! Y todo fue culpa de mis poderes. ¡Los derretí! ¿No es lo que querías, acaso? La próxima vez no presumas tanto. No pasará lo mismo con los míos. Solo tengo que reventar el hielo. ¡Toma esto! ¡Bien, bien, bien, bien! Oye, ten cuidado. Me está cayendo hielo a la cara. Solo me envidias porque yo sí puedo jugar y tú no. ¡Cool! Entonces, ¿por qué no compartes con tu amiga? Oye, aléjate de mis juguetes. Es hora de un baño frío. Nada te calma más como agua helada. ¡Ay, está caliente! ¿Quién hizo esto? Al parecer, olvidé por completo de girar el grifo. Pero está bien. Voy a manejarlo. Solo tengo que cambiar la temperatura. Ahora está perfecta. Ahora está perfecta. Delicioso. Es como si estuviera dentro de un cóctel helado. ¡Oh, no! ¿Qué hice? Congele mi teléfono. A veces no me gusta mucho el hielo. Ahora lo que más quiero es un baño. Pero el agua está helada. Esto no va a funcionar. Tengo que corregir la temperatura. Y mis poderes son suficientes para eso. El hielo se convertirá en agua hirviendo. ¡Oh, sí! El agua caliente te relaja tanto. No hay mejor descanso. ¿Y saben qué? Puedo convertirla en cacao. Lo principal es echar todo el chocolate que tengas. Falta algo. Por supuesto, más chocolate. Y por último, agregaremos unos malvaviscos. No hay nada mejor que chocolate caliente con malvaviscos. El mejor día de mi vida. No solo es relajante, sino también muy delicioso. ¡Vaya, fideos picantes! ¡Me encantan! Los fideos con trozos de hielo son mucho más sabrosos. ¡Claro que no! Los calientes con pimientos rojos picantes son mejores. Miren, son tan ardientes que incluso los palitos se derriten. Eso es genial. Oye, ¿cómo vas a comer sin palillos? Muy fácil. Simplemente los beberé directamente del plato. Pero qué modales. ¿A quién le interesan los modales? Estuvo delicioso. Aleja ese fideo de mí. Bueno, ahora es mi turno. Yo sí voy a poder usar los palillos. ¡Qué extraño! Se quedaron atascados. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Delicioso? Por cierto, ahora tengo helado de fideos. ¿Y qué podría ser mejor? No te preocupes. Voy a comer este helado en un segundo. Oye, ¿qué has hecho? Arruinaste mi helado de fideos. Es una broma tonta. Yo creo que fue graciosa. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? Susie, Emma, traje sus batidos. Especialmente para ti frío. Y para ti caliente. Espero que les guste. Katie es muy dulce. Lo sé. ¡Oh, qué dolor! ¿Por qué está tan caliente? Tranquila. No te pongas nerviosa. ¿Cómo no ponerme nerviosa si la bebida está hirviendo? No te preocupes. Ahora es mi turno. Solo que está congelado. ¡La, la, 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 la! ¡Oh, me caigo! ¡Kate! ¡Eres muy torpe! Ahora estoy embarrada. ¡Oh, no! Creo que deberías enfriarte un poco. Ahora nos caerá agua. ¡Huye! Y todo porque me confundí de tazas. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas los próximos desafíos. Serán aún más sabrosos y divertidos. ¡Nos vemos pronto, gatitos!